A ver, Betonrón de Arran, tú ¿Esto qué es? No sé ni cómo se llama, tú Esto es jodido, eh A ver, el Fargan se ha caído, creo Vamos, 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 eh, Wiki Se ha muteado Vale, del tirón, eh Se ha muteado el Fargan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, 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 abajo creo están Ah, no, están arriba, están arriba Corre, 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 Fargan, corre ¿Qué haces, Wiki? ¿Qué haces? Corre, idiota Vale, vale, vale ¡Que no vayas por ahí! ¿Cómo que no? No hay tirón Es por el otro lado, Wiki ¿Qué dices? Sí, 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 es por el otro lado, eh Sí, 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 ahora voy para allá Claro, claro, Wiki, corre, corre, corre Vale, cuidado, Fargan, porque aquí Una vez que saltemos Pero si están quietos Una vez que saltemos, Fargan no podemos volver atrás, eh Es decir Pero subir, joder Saltamos a la vez, Fargan, a la vez Saltamos a la vez, eh, Fargan Una, dos No, no, pero de verdad Bueno, ya me voy a quedar en subdirecto, viendo A ver, mira, Fargan, me da igual el tronco Voy a saltar porque soy un valiente, tío Que suban, que suban A la mitad de la, a la mitad Es que ya no puede hacer nada Pero si Wiki no puede hacer nada Que la habis dejado atrapado, si no puede subir, mirad Pero escucha ¿Cómo que no puede subir? Estamos viendo en el directo, Fargan ¡Claro, mirad! ¡Fargan, por favor, no me enfoques! No puede subir, una vez caes Ya no puede subir Lo que le tiráis se lo lleva para abajo Bah, pero da igual Hasta que no suban más Ah, está absurdo Pero Fargan, si ya me lo ha pasado Buenísima, Wiki Ahora sí que creo que hay ¡Grande Fargan! El Fargan ahora sí que está jodido ¡Fargan, paquete! ¡Mirle cómo va a pasar de tú! Esto, esto puedo con ello y con más, eh, Wiki, no te preocupes Sí ¡Ah! Por igual, igual el camión te está dando un poco por atrás, eh Aquí no, no hay problema ¡Mirad, mirad cómo lo arrastran los turulos, tú! Le... ¡Oh, no, no! ¡Se le ha pasado! ¡Mira, mira, está ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡He abierto las aguas de turulos, tú! ¡Has abierto los turulos como Moisés! Sí, está muerto ya Sí, sí, muerto ya No, 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 está vivo, eh Ya va, es más, muerto Toma ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Pero qué hacéis! ¡Que los Doom no valían, hemos dicho! ¿Cómo te lo has llevado, eh? Te he encontrado levantándote el suelo ¡Pero me he comido tres, tú! ¡Párate a los Fargan si quieres, eh! ¡Pero si me he pasado yo todo! ¡Pero si me he pasado yo todo! ¡A ver! ¡Aquí no pasan, eh! ¿Y se ha llevado el mar de turulos, tú? ¡A ver! Sí, ¿y los tres, tú? ¿Dónde está, tío? Vale, quieto, quieto Bueno, pero son largos, ¿eh? Yo creo Sí Sí, pero están haciendo para la niña ¡Que me he tirado, Fargan! ¡Que me he tirado, Fargan! ¡Que me he tirado! ¡Tronco! ¡No! ¡No me he caído! ¡Me ha tirado el Fargan! ¡Tronco! ¡Con su culo asqueroso, tronco! ¡O sea! ¡La culeta! ¡Pero qué grasiento, tío! ¿Dienes dónde está, Wiki? ¡O sea! ¿Qué hace? ¡Me encanta! ¿Qué hace, tío? ¡Tronco! ¡Venga con la chacla tú, Wiki! ¡La chacla! ¡No son palos de arroz! ¡Pero si me has tirado con tu culo! ¡Que no inventes! ¡Que no puedo inventar! ¡Mira! ¡Tiene la vida llena! ¡Disparadle, miradle! ¡Se regenera, hijo! ¡Ya le he dado un tiro! ¡Hay zona de tiro entonces luego para ellos, eh! ¡Vale, vale! Pues hay zona de tiro ¡No, no, no! ¡Tiradle los trulos! ¡El camión, que le matáis! ¡Ahí! ¡Muere la rata! ¡Adiós, Fargan! ¡Mirele, rata! ¡Rata! ¡Fargan, me hace morir como una rata, como lo quieres! ¡Que suerte ha tenido! ¡No, no, no! ¡Le mata, le mata, le mata! ¡Que suerte tiene! ¡Se mata, le mata! ¡Se ha quedado atascado, Fargan, tú! ¡Está quedado atascado, Fargan, tú! ¡Estatus, ¿de ahí a dónde va? ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Uhhh! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Se le ha pasado a la rata! ¡Bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡Se le ha pasado a la rata! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tiro la cabeza! Esto es zona de tiro, ¿eh? ¡Sí! ¡Uff! ¡No, no, no! Podéis matarle ya si queréis, es zona de tiro ya! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Pero es que no se ve! ¡Fargan, te queda un minuto! ¡Si ha llegado al final! ¡Hijo, tengo un tanque ya! ¡No te preocupes! ¡Que rata! ¡Os la ha jugado, eh, chicos! ¡Tengo un tanque rico rico! ¡Va por detrás, tío! ¡Oh! ¿Qué haces tú? ¡Tengo un tanque! ¡Tengo un tanque! ¡Fargan tiene un tanque! ¡Hala, tú! ¡Fargan, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Tenéis la oportunidad? ¿Quedes tiraros o os reviento? Os reviento, ¿no? ¡Venga, bueno, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Que así me tiro! ¡Que así me tiro! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado todo! ¡Gracias, chicos! Si no me matas Fargan igual estaría mejor, ¿eh? ¡Toma! Es que vaya compañero, ¿eh? Mejor tú, Alex, hijo ¡Ojo! Acabo de ver una cosa Sí, 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 sí La he visto ¡Tapa! ¡Eh! ¡Callaos, eh! ¡Callaos, eh! ¡Silencio, eh! ¡Por favor! ¡Hasta luego, Alex! ¡Buena paradinha, eh! ¡Venga, buena! ¡Buena paradinha, chavala! ¡Se ha llevado una, se ha llevado una, eh! ¡Eh! ¡Zona de tiro, zona de tiro! ¡Zona de tiro! ¡Mátale! ¿Qué dices? ¿Como haya zona de tiro aquí, Fargan? ¡Uff! ¡Ahí la hay, tío! ¡No! Sí, la hay, la hay, tío A ver las aislas Escucha, Stratus ¡Vamos, tirad! Hasta que no saltéis no vamos a tirarlo O sea, es que además lo vamos a ver por el directo de Stratus Vaya, puedo cambiar la escena y no sale ¡Vamos! ¿Te hemos saltado? Sí, una polla alguna, vaya ¡Que suba, que suba, que suba! ¡Vaya, me la juego! ¿Se la juega? Sí, sí, se la ha jugado, se la ha jugado, sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me vamos a intentar matar a Alex Si lo ven de aquí le pegamos un tiro ¡Está lo hace! ¡Se 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 lo hace! ¡Uah! ¿Alex! ¡A lo mejor cuando pase esta mierda, no, Wiki? ¡Que rata! ¡Que lento eres! ¡Sale, de verdad! ¡Tira en la cabeza! ¡Porque esto no se puede soportar! No, 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 tira la cabeza ya Eso no se me puede soportar, esta lentitud Es que si es asqueroso Vale, espalda, me está haciendo disparar a los... a los... a los Doom Quédate ahí apuntando El wiki los tira, es malísimo No, yo no lo he tirado Wiki, es que me cago en tu vida, hijo Lo ha tirado, hijo Es que wiki me cago en todo, hijo Pues si yo no lo ha tirado, niño rota Madre mía Fargan, que malo eres El Fargan está asqueroso Cuidado aquí, eh, no sé que está Uy No, no, si yo estoy aquí, estamos juntos Wiki, si me mueves, es que no para de moverme el wiki, tío No para de intentar tirarme Intento tirar algo tú y fallo Porque me está empujando el wiki Vaya, casi me das Lo tenemos, lo tenemos Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis Buena wiki, intentando Cuidado Cuidado el camión Oh dios Buen collejo, buen collejo en tal lado Vamos rata Vaya wiki, intenta a la derecha Oh Lo que le ha faltao Vale, vale, eh, vale La zona de tiro Eh, la zona de tiro ha empezado ya, wiki Que ellos han empezado aquí Si, si, dispara, sino traspasan las balas No, 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 la verdad Uff, qué suerte han tenido Pero podéis intentarlo, eh, si queréis Ojo si no... Es una lástima que no... Oye, ¿esto cuánto tarda en bajar esto, tío? Sigue bajando y cuando llegues abajo dirás Ya he llegado Ah, mira, ya he llegado, es verdad Es muy pesado, eh Es muy pesado, eh Vale, Fargan, 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 el bidón, el bidón Vale, Fargan, después del bidón Le estiro la cabeza, eh Ya, ya. Vale, estoy aquí, Stratus Te espero Stratus está en otra partida, creo, además No, no, ¿qué dices? Estoy aquí Estoy al lado, eh Vale, ¿estamos? La juego yo, eh Venga, va Bien, 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 muy bien Hala, tira, tira, tira Tiro, 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 eh Ah, es que es difícil, tío, controlar esto Para darle, eh Salud, Alex Me he quedado aquí, eh, me he quedado aquí Cuidado el camión Uff, no sé si puedo, eh No, es imposible Dispara avión, dispara avión, Fargan, que igual explota y explota todo Sí, todo, todo que es Tengo que ser Fargan, trócalo con tu vida, hijo Vale, yo me voy a suicidar ¡Míralo! ¡Hala, tío! ¡Que bueno, Fargan! Vale, zona de tiro, zona de tiro Podemos ganar Fargan está muerto Es que me ha dado el tiro, no, si ya le ha dado el tiro, ya está ahí el tanque Tengo que tener cuidado, eh Ten cuidado porque no la mangas Puta, me ha explotado el camión Vale, Stratus, asómate ahí, ten valor Sí, sí Tírate ¡Wiki, ten valor, tío! Ya, meted ahí un tiraco al carrer ¡Ve, Gauro! Es Fargan que se tira, tú Pero Fargan, que tardas 14 minutos en caer Me he caído, eh, tírate del tanque Stratus No, no me voy a tirar Ahí está Bueno, Fargan Ya, ya, ya Ay Alex, cállate, por favor Mira, Wiki, te he enseñado yo una técnica, ¿vale? Verás Verás la técnica de disparar, eh Mira, Wika Wika ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacen? Ya está, mira, su técnica ha funcionado bastante Vaya No ha quedado casi tiempo, eh Se lo están pasando, eh, Wiki también ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? Yo no, yo estaba disparando al Wiki, eh No, no, a mí me estaban disparando, eh ¿En serio? ¿Qué ratas? Wiki, deja de comer Que me estoy comiendo, pesadilla Estás comiendo Pues si no disparaseis, a lo mejor no necesitábamos comer Pero si no le hemos dado Le le hemos dado con un coche, Fargan Cállate, tío Vale, pica piedra, pica piedra, Fargan Cállate, Alex, hijo Pica piedra, pica piedra Ahora, a dispararle, chicos Ha saltado Ha saltado, pues a comer Estás Wiki ahí, tú Me siento, Fargan Tenía que... tengo que vivir No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Si puedes con él y con más, Fargan No lo hago yo, Wiki, que eres un cobarde No pasa nada Fargan, tú puedes con él y con más, tío Wiki, buen cobarde, mejor persona, tío Ya estoy aquí, Wiki, ya me lo he pasado ¿Qué haces? Quédate ahí, hijo Quédate ahí como los cobardes Mira, mirad al cobarde, ahí lo tenéis, chicos Uy, casi me caigo ¿Dónde están, tío? Mirad al cobarde, dice ¡Mira cómo me he quedado, Fargan! ¡Mira cómo me he quedado! ¡Qué cojones! Madre mía lo que me está pasando, Fargan Se lo está perdiendo Se va a caer, eh, en el Wiki Madre mía de Dios, tú ¡Eh! ¡Se lo come! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estoy vivo! ¡Oh! Con media vida, eh ¡Corre, corre, corre! Toma tú los PYs, Fargan, toma ¡Eh! ¡Me han disparao! Es que te disparas, a mí me han disparao igual Es que sois más ratas ¿Cómo no vamos a morir si nos disparáis? ¡Claro! A la vez me cae en un coche y ya estoy muerto, tío Escuchad, como inventáis cosas, tío Sí, sí, ya verás el tiro que me he pegado en la cabeza Mira, que se lo digas a Wiki que no le ve la gente Pero a mí me están viendo No, 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 es que mírame la espalda Tú tengo un tiro No, 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 es que mírame la espalda Creo que no sabes que no tú que estoy en directo todavía, eh Sí, 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 que sé que estás en directo, que estás bien Entonces no se ven las balas, ¿no? Como golpear el cuerpo ¡Fargan, por favor! No, Fargan avanza, por favor, que no puedo Aléjate de mí en esta zona que me ha matado tu culo, tío Pero que yo no estoy haciendo nada, Wiki Y me cae a mí No, no lo ha dado nadie, eh No No se te puede matar, Fargan, eso puede... ¡Muévete, muévete, Fargan! Sí, ya sé Ahora no Ahora sí ¡Vamooos! La de alumnos seguro Seguro Se está moviendo de forma extraña Wiki, vamos, vamos, Wiki Que hemos tirado ya Casi, Alex ¡Ah, Wiki, vamos! ¡Hostia, hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía, tú! Como la rueda esta que va... Va... Va peinado, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Wiki! ¿Cómo ha pasado por aquí? ¡Para esto ya! Cuidado con esto, eh Cuidado con esto ¡Ah! ¡Qué tutada que no atraviesa la niña! ¡Joder, tío! No, tío Espera, a mí, por favor Esto te puede llevar al infierno, eh Te aviso ¿Dónde está? Y este camión no es de las mejores cosas que he visto, eh También te digo No, no, no No te digo que este camión igual me roban la cabeza No es imposible, eh Sí ¡Ojo! Ese camión que le hace la envolventa ahí Escucha, a este camión creo que sí que le he dado, eh Tuto, que están llamas esto Escucha, escucha Wiki, Wiki, párate un momento ahí Sí, sí, los cojones ¡Párate! A ver si te puedo dar un disparo en la cabeza A ver si te puedo atrasar la cabeza, no? Lo matamos El Fargan ya está abajo, eh Zona de tiro, eh Ahora empieza ¿Y zona de tiro? Sí, sí, zona de tiro ¡Viva Fargan! Lo tengo ¡Uh! Vengo con la pata de pieza, tú Fargan, pasa, pasa ¡Se cae, Wiki! ¡Avanza, coño! ¡Avanza! ¡Chínate! ¡Mátalo! Y ahora hay que disparar justo cuando pases, eh Vale, vale, vale Incluso te diría un poquito Esto a ti si te da, cojoludo ¿Le hacemos... ¿Le hacemos la... la putada? ¡Venga, hasta luego! ¡Ah! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! No sé que estáis pensando ya, eh Vale, Wiki Si esto me mata a mí Tienes que hacerlo tú, eh Vale, 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 vale Pero que no te mates, no te mates ¡Zona, aguanta! Creo que tenga la misma suerte que antes ¡Hala! ¡Qué hostia ha bajado el camión, tú! Hostia, el turulo este, tío ¡Se ha caído el... ¡Me he caído, tío! ¡Eh! ¡Me están disparando, Fargan! ¿Qué haces tú, eh? Pero que me están disparando, me he quedado sin vida Solo tienes que coger el tanque, Wiki Y matarlos Tengo plena confianza en ti, eh Vale, Fargan, no he confío en ti también Está comiendo que guay ser la rata Sí ¡Qué rata! ¡No hay tanque! ¡No hay tanque! ¡No hay tanque! ¿Cómo que no hay tanque? ¿No hay tanque? ¿Ahora? ¡Venga, va! ¿Lo tienen que tirar? ¿Lo habéis tirado el tanque o qué habéis hecho? ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Que si hay tanque! ¿Cómo vais a pillar, hijos? Venga, yo me tiraba Wiki, pero no te tires a por ellos con el tanque Tú eres capaz, ¿sabes? Un saludo Vale, me he tirado Se han tirado los ratones, tío ¡A por ellos! ¡Mira cómo huele al tanque, Fargan! ¡Siga a por ellos! ¡Siga a por ellos, Wiki! Lo aplasto tú en la cabeza, tío ¡Ojo! Buena estatus Bien, bien ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hemos ganado, Fargan! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Pero si me habéis pegado un tiro en la primera pasarela de la esta! Ni me voy a mover, fíjate En tus manos queda En tus manitas queda No, yo no voy a hacer nada, eh Yo voy a jugar bien No, no, pero es de tu equipo Cuenta igual Si, es lo mismo, eh Hombre, no, hombre Porque no tenéis a dos personas disparando Hombre ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ale, es que no! ¡La ha dado un tiro! ¡Vale, vale! ¿Por qué me disparáis? ¡Por el cambio! ¡Hala! ¡Por favor! ¿Qué ha sido eso, tío? La balacera Vale, Stratus Esto... Yo te lo dejaría en tus manos A ver, Stratus lo ha hecho una vez, Alex Yo sería un poquito valiente, ¿no? Y lo haría yo Eso es verdad, eh ¡Qué rata el Alex, tronco! ¡Qué asco! Déjamelo, amigo Hombre, caro, joder Si lo ha hecho una vez, lo puedo hacer dos Es que yo hasta ahí no llego Vale Ya, ya, ya Esto es lo que hace el wiki Esto es lo que hace el wiki toda la partida Ir apuntando Vale, cojónlo Se han parado el camión No, no, se han parado el camión, se han parado el camión, eh Vale Ya está, ya está Lo han pasado, wiki, tío Es que deja de trolear, tío Ahí van, tío Cállate ya, hombre Eres muy pesado, tío ¡Que caiga ese, dícete! ¡Ja, ja! Tira la cabeza, dale Ya verás que es gracioso, tú Dale a vos, Stratus ¡Olé! ¡Qué cojones! ¡Tole, tío! ¡Sí! ¿Cómo? Pero bueno, por favor No, no El Ale va a hacer algo en este... No, no, no Creo que no Creo que el Ale no juega O sea que vamos a pegarle un tiro Me voy a pasar el bidón, tío Escúchame, pégale un tiro porque total Da igual Si... Que juegue que no es lo mismo Es verdad, eh Totalmente, entiendo Pero te digo, escúchame, esperale Le voy a matar Tú puedes llegar al tanque cuando quieras Porque tu compi creo que te va a abandonar, eh ¡Hostias! Esa me ha picado Le voy a matar El que me ha dado... Bueno, el próximo directo va a morir Por tele Voy a mirarlo A ver ¡Hijo de puta! Me ha matado, tío ¿Hijo de puta? Con el bidón ese Pero bueno, ya te lo he quitado Hombre, el bidón valía, eh Que a mí me lo habéis explotado toda la ronda Sí, sí, sí Que lo han explotado ellos antes, vamos De toda la vida Vale, tienes... Tienes todo despejado, eh El Ale se está cubriendo panceta, tú o algo Está cubriendo... Se ha hecho la barbacoa, tú Se está tirando la barbacoa ahí detrás del muro Que osco, tú En tus manos está, eh No te quiero decir nada Sin prisa Tú, pero qué ha... ¿Quién estás moviendo? Qué pesadilla Ni se mueve, tío Vale, vale ¡Avanza! Cuidado ahí, que ahí cae ya el este Vale, vale Pero esto ahí no todavía Qué más da Fargan, sin hacer el rodillo ahora El wiki El wiki me de bien Está impaciente por matarte, Ale Está muy impaciente el wiki por matarte Y por pirarme a mí Porque no para de moverme, tú El wiki no va con nadie, tú Es increíble Toma, va con ese Uy, 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 uy Uy ese Uy ese Fargan Con eso decía Pargan en cuanto va No, 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 escúchame Fargan Fargan, Fargan, Fargan Fargan, Fargan Fargan No, no, no Espera, espera, que está muleado, que está muleado Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento Fargan, apunta abajo, abajo, abajo A la naranja En cuanto se sume ahí Estoy muy nervioso, eh En cuanto se sume ahí A acribillarle a tiros Fargan Aquí, aquí, aquí En cuanto se sume a acribillarle Vale, vale Uy que tranquilo, tío Que gracias Va con él la vida a matarme Vale Vale, bueno, ya estás cubierto Ya estás Vale Ahora este es el camión este, ¿no? Sí Vale, 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 vale Bien, bien No Uy, fuah Uy Espera, no, no, no Wiggy, Wiggy Le puede tirar todavía el camión Le puede tirar todavía el camión Tranquilo Y un tiro que le voy a pegar Vale, vale Vale, vale Aléjate, aléjate No, no, no lo explote No lo explote, no lo explote Si ya explotará, no te preocupes Jajajaja Jajajaja Un ingeniero Vale, ya está Te queda el camión Vale Vale, vale, me salta, Ares Aquí depende de la suerte que tengas Esto, que si tengo suerte Pues funciona, si no Que asco No lo tienes, no lo tienes No lo tienes A ver, que arreg A ver Cuidado, todavía no, eh Corre Pégate, pégate bien Pégate a un lado, un lado, un lado Ahí Ve saltando, ve saltando ¡Salta, gordo! Dale, dale a saltar No, me pasó lo mismo de antes No, tío, que putada ¡Vamoooos! Me ha pasado lo mismo de antes ¡Victoria! Y le ha tirado a Fargan, tú Bueno, bueno, bueno Y justo le ha tirado a Fargan, tú Podríamos decir Que los gemelis han ganado Ah, no, es que otra ronda, tú Mira, todos los tiros que le da Que decía el wiki Me han dado, he sido yo Y estaba moviendo ¿En serio? Es que eres un par galitas Vale, yo a ti no te pega ninguno Ah, wiki, mira Te acaban de decir quién te ha disparado, eh Yo no lo voy a decir Hala, venga Champions League Wiki, Champions League Wiki, Champions League Wiki Toda la Champions Que eso no va, tío Que buena, parra Eso no hace una mierda, tío Bueno, bueno Tira de tiro, ¿no? Si, si ¿Qué hacéis? ¿Te vas a pasar esta una vez? ¿Esta coño? O me lo paso yo otra vez No, no tú mejor No, no, ya A ver si tienes la suerte, hijo ¿Para dónde voy? ¿Derecha o izquierda, Fargan? Yo voy por la derecha siempre Pero pegado, ¿cómo? Pegado, pegado Y corre, corre, corre Y corre, corre Y corre Mira, ya se ha parado Ya se ha parado Se ha parado el camión Es que ese es fácil, macho El otro es jodidísimo Si Vale, vale, vale Lo llevo, lo llevo, Fargan Me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado Solo he sobrevivido yo, eh Ya está, ya está, ya está Me lo he pasado, eh Bien, bien Salta, puede saltar, puede saltar ya Fargan, puede saltar Recarga porque se viene lo bueno ¿Qué? ¿Cómo que recarga? Si, si Tu asoma Vale, Fargan Tenemos que ir los dos a la vez Porque es menos probable que nos den Escucha, tú tiras el Doom Yo les remato Vale Pero que rata Hoy saludo ¡Ah! Ay, Dios mío, que se cae Fargan Wiki, ¿me puedes ayudar por favor? Que hay un par de tururos aquí No, la verdad que no Pero es muy... Pero que coge ¡Ah! Wiki Que ha dejado, lo ha dejado aceitoso Dos tururos el Wiki No sé que ha hecho, tío Veo, estoy ya Oh Vale, Fargan Les he hecho que tiren el Doom Le he quedado otro, le he quedado otro Les he hecho que tiren un Doom, Fargan Vale, vale Vale Si quieres pasar algo, eh En este tarra, Fargan Espera, ya tú con lo que veas ¿Qué? Vamos, que me lo pase yo otra vez No, Wiki Que el primero le he pasado yo ya Hijo de su madre No te quedes ahí parado ¡Vale a por ti! ¡Eh! ¿Pero que hacéis? ¡Zona de tiro! ¡Zona de tiro! ¿Qué zona de tiro? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Qué tiraco le ha vencido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero bien, eh! ¡Oh, oh, oh! A ver, soy uno solo Soy uno solo ¿No hagáis zona de tiro? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué asco! Madre mía la cabeza Lo que te ha faltado es la cabeza ahí tú ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Avanza, avanza, avanza! Hostia, eso no para, eh Hostia, eso no para, eh No para, no para, es imposible, tío Es muy difícil, eh ¿Se lo ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Te he caído! ¡Vamos! Es muy difícil eso, tío Es muy chungo eso Bueno, Fargan, pues ya está Comienza los juegos del hambre, tío ¡Es muy chungo, eh! Es muy chungo, eh Comienza los juegos del hambre, Fargan ¡Uy! Eh, Alex Let's go Dime La que te vas a llevar, crack Sí, sí, un saludo A ver si me das, pues es que... Un saludo, que dices tú Sí, sí Escucha, es que... Juego en el Fortnite y yo creo no Las cosas... ¡Eh! ¡Oh, Dios! La primera, en toda la boca Dime que salgo arriba, vale ¡Oh! 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 ¡No pudo pasar esto! ¡Vamos, Alex! Está muy jodido, eh, Stratos ¡Vamos, Alejandro! ¡Cállame! ¡Oh! ¡Y te disparan! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero cómo me han dado! Por debajo ¡Vamos, tú! ¡Que no puedo pasar eso, tú! ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Vas a estar ahí parado el de Arran? No, pues... Pincha las ruedas Sí, ahora... Ahora la pincho Fargan, pincha las ruedas Que tú eres una persona normal y corriente Ahora la pincha, ahora la pincha ¡No, Dios! ¿Vas a pasar mal o cómo va esto? ¡No! ¡No podemos! A ver, yo no puedo pasar ahí, tío Vale Se lo ha pasado, tío ¡Ale! ¡Pero! ¡Mirale que rata! ¡Dios! ¡Que se vuelve loco el personaje de Arran, tío! ¡Que tonto! Si es que es malísimo, Fargan ¡El Alex ha caído ya! ¿Se ha caído? Si es tonto Vale, vale, vale Si, es imposible O sea, si lo tira un... Bueno, 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 bueno ¿Dónde estoy, loco? ¡Inténtalo! Vale Vale, hay que matarle, Fargan Como no le matemos, tío Hay que matarle ¡2-3-3! O sea, tú encárgate, Fargan Escúchame, tú encárgate Tírales los DOOM Y yo le remato, tío Vale, vale, vale En el suelo Mira, me quiere copiar la técnica Hasta la frase, chaval ¡Hombre! Eh, le voy a tirar el segundo DOOM Para que le pare, ¿vale? Para que le frene Es igual, yo lo voy a reventar a balas ¡Ja, ja, ja! Dale, dale Yo creo que la primera paradinha puede estar bien, eh Ahí está, ahí está, vale Ahí está, ahí está, vale ¡Perfecto! Le he pegado un tiro, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, que no quieras, crack Es que la última va a ser... Se la ha pasado ya, eh Se la ha pasado ya ¡Qué asco, tío! O sea, es que hay que pegarle tiros, pero como sea, eh ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No te su... ¡Uy! Fargan, a la de... Escúchame, Fargan, 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 Fargan Fargan, Fargan, Fargan A la de 3 le disparamos los dos al bidón, ¿vale? ¡HOLA! 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 ¡Ya habrá, ya habrás! Ahí, ahí, ahí ¡Venga, avanza, Stratos! Mira cómo da la vuelta sobre sí mismo, tú ¡Dempieza la jugada! ¿Cómo va a hacerla? Vale, ¿cuándo es tu día, Fargan? Por izquierda, eh Por izquierda el todo Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no Está para, está para Esperamos, tiene... Yo haría... ¡Vamos, Stratos, avanza! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡No lo ha caído, tío! ¿Quién no la da? ¡A mí, bueno! ¡Hostia, hostia! ¡Y me mata! ¡Vamos! 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 ¡Vamoooos! ¡Vamos! 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 ¡El campeón es que no ha matado a nadie, tú, Stratos,... Si, jose, va y me da mi, tío Vámonos, Fargan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamooooos! Bueno, hemos luchado ¡Volvemos a ganar como siempre, Fargan! Habéis luchado, tío, pero no se ha servido para nada Esto nos da... ¡No se, siempre la elección, chicos! No luchéis No luchéis... ¡Los gemelos siempre ganaron! No, no, no.